Y a propósito de educación, en Unguía, Chocó, varios padres de familia se tomaron la sede de un colegio. Aseguran que no permitirán que continúe el año escolar hasta que sea resuelta la falta de seis docentes en diferentes asignaturas para sus hijos. Los salones hoy de la institución Inmaculada Concepción, en zona rural de Unguía, permanecen vacíos. Y no porque falten estudiantes, sino algunos docentes que dicten clases. Hay una falencia de seis docentes, dos para primaria y cuatro para postprimaria. En las áreas de matemáticas, sociales, español, biología, inglés e informática. No cuentan con los juegos lúdicos, recreativos. En algunos cursos, la falta de sus colegas obliga a los profesores asistentes a doblar la carga académica. Al secretario de Educación Departamental, ¿quién es ellos quien deciden qué docentes nombran? No es el municipio. El alcalde tuvo la oportunidad de reunirse el día 17 de enero con el secretario de Educación Departamental. Y resulta que alguna de las faltantes que tenemos no hay para hacer traslado. Pero se están realizando las acciones pertinentes para que estos docentes lleguen. En otras sedes educativas de este municipio también hacen falta maestros. En total son 16 en esta población para normalizar el calendario escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!